Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy tenemos una invitada, invitada especial, invitada que ya conocen, pero... ...todavía no llega. Será un buen video en el cual participaremos conjuntamente porque en estos días yo les pedí en Instagram que me mandaran varias palabras y frases mexicanas para leérselas a ella. Y de esta manera veamos qué tanto entiende el español, porque ella es una chica argentina que vive en México. Entonces, vamos a ver cuánto sabe y si no, pues son palabras que tiene que aprender. Entonces, ahorita que llegue, empezaremos. A ver, antes de empezar el video, mensaje importante. Ahorita, en tiempo real, lo estoy editando y me di cuenta que no se escucha perfecto. Hice algo mal con el micrófono y... no sé, como que está... como que el micrófono captó mucho ruido. Las voces sí se escuchan, o sea, perfectamente pueden entender todo lo que decimos, pero se escucha como un ruido ahí de fondo que... Que a mí me molesta porque soy demasiado como... piqui en algunas cosas. Pero bueno, seguramente ustedes también lo escucharán. Tal vez no fue muy buena idea decírselos porque ahora solo van a estar concentrados en eso y no en las voces. Pero dado que ustedes se merecen contenido de calidad y aquí va incluido obviamente... Pues buena imagen, buen sonido, buena edición, buenas invitadas, buenos temas, en fin. Esta vez no cumplí en esto. Les pido una disculpa. No volverá a pasar, espero pronto. Pero ya, los dejo con el video. Creo que fue un buen video. Mica es... a ver si ustedes cómo la perciben. A mí me está cayendo bastante bien. La percibo como bastante tímida. Ahorita van a ver ustedes. Se incomoda y es bastante divertida cuando está incomoda. Y es chistosa, me hace reír bastante. Vamos a ver en el video que tanto ustedes perciben esto porque ella de verdad en persona es bastante chistosa y agradable. Y cuando saco la cámara baja un poco. Pero por ahí hay destellos de esto que les estoy diciendo para que vean que sí es así. Vamos con las imágenes. Disfruten el video, suscríbanse al canal. Y por aquí nos estamos viendo próximamente. Ya llegó la estrella internacional. Solamente que está atendiendo a sus fans. Está atendiendo al ejército. ¿Verdad? A ver, antes de empezar, ¿quieres saludar o platicarnos la experiencia que has tenido con todos estos lindos seguidores? Sí, un beso todo. A ver, se supone que ya deberías de tener más confianza y hablar más. Sí. Que iba a ser un caos esto. ¿Por qué eres así? ¿Pero qué digo? ¿Con qué digo? Hola, los extraño mucho. Qué gusto estar aquí otra vez. Estoy feliz. Bueno, lo cierto es que tengo como más, me siento que tengo más amigos mexicanos. ¿Eso sí? ¿Qué te ponen? Como... Ay, qué linda. Qué buen video. Que haga más. ¿En realidad? Me hablan más de ti que de mí. Ok. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Como... Ahorita es lo más, lo quiero, lo adoramos, confía en este güey. ¿En serio? Sí. Bien. Bien. Excelentes noticias. Somos un buen equipo. Nos queremos. Yo los quiero a ellos, ellos me quieren a mí. Somos un ejército. Te aman, no te quieren, te aman. Yo los amo también. Vamos a empezar cuando ella debes ir a hablar. Déjenme recargo. Quiero... Ah, ya platiqué. Te voy a empezar a decir palabras mexicanas. Ajá. ¿Ok? A ver si las cachas. ¿Y cuándo digo yo las que te dije? Pues vamos a ver cómo te va y ya después... Ah, bueno. A ver, ¿qué entiendes por... Por sepa la bola? Sepa la bola. O sea, a ver. Como que se sepa el chisme. O sea, tú me preguntas algo. Como, Raulito, ¿qué fecha es hoy? Yo te digo, sepa la bola. O sea, la bola es como la bola de gente. Ah, sepa la bola. Como sepa la bola, como los demás saben. ¿Sabe quién? Sabe quién. Móchate. ¿Móchate? O sacas un chocolate y yo te digo, móchate. No sé qué. Ah, ¿como que te convide? Sí, como compartir. Móchate es como... Mochar es como cortar. Como que mochas un cacho. ¿Ah, sí? Un pedazo. Como corte, como reparte. Como dar un pedazo. Reparte. Hay unos vidrios. Ese no entiendo qué es vidrios. Hay unos vidrios. Hay unos vidrios. Está imposible que adivines. Pero, ¿qué piensas que es? Como ahí nos vemos. Mentira. Ya estoy hasta las chanclas. Como que estás hasta las pilotas. Te cansaste. ¿De harto? Como ya estoy cansado. No. Te voy a dar otro ejemplo. Mika se puso hasta las chanclas el fin de semana. ¿Qué es? Mika se puso hasta las chanclas el fin de semana en la noche de fiesta. Ah, como que hasta lo más poder. Hasta el dedo. Hasta el huevo. Hasta la madre. Todos esos es como que te piste muy borracho. Ah, ok. Hasta las chanclas. Pero yo entendí que se decía la peda. ¿Estoy pedo? Sí, estoy muy pedo. Hoy cena pancho. No, en Argentina sería otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué sería? No, muy vulgar. No, dilo. Es cena pancho. A ver, dilo. No, no, no. Dilo. No. Deja de alejarte. No quiero mil mensajes de eso. No, te juro que no. Hoy cena pancho. ¿Qué es cena pancho? No, a ver, dilo que creas. No, 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 a ver, sí. Es lo divertido. No. Sí. En mi país, sí, te juro, le dices a alguien hoy que ella cena pancho como, vamos, ¿qué no se puede decir? Sí se puede. No, te juro que no, no. A ver, dilo. No, no, no. Vos ya entendiste que eres. No, dilo. Bueno, dilo de una manera no vulgar. Como que hoy va a comer un, no sé cómo. No, en serio. Hoy va a comer un qué? No, no, cortá esa parte. Hoy va a comer qué, eh? Te juro que no, no voy a decir. Todo ha dicho no sé y en esto tiene respuesta, entonces la queremos escuchar. ¿Quién es pancho? No, eso está bien. Para ti, ¿quién es pancho? O sea, si decimos hoy cena pancho, ¿quién es pancho? Dale, boludo, no, no, en serio. ¿Quién es pancho? Nada más quiero saber eso. No, no voy a decir eso, te juro que no. Se te descalabró el chango. No, eso es, mandaron muchas vulgaridades. Se te, no, no sé, se te escapó. O sea, se te fueron las ideas, ¿no? Así. Sí. A ver, ¿cómo cuál era? Se te descalabró el chango. Lo voy a anotar para buscarlo. Apúntalo y te lo llevas de tarea. Qué mal gusto de este seguidor. Que por cierto es Eric Nube, mi gran amigo. Ok, ya no es necesario que le describan, ya le expliqué. No entendía ni la palabra descalabrar ni la palabra chango. Para ella chango es mono y descalabrar lo entendió como que se descarriló, así como si fuera un tren o algo así. Pero ya, ya no se molesten, ya entendiste, ¿no? Sí, ya acabaron su cuenta. Dile que qué mal gusto tiene. Qué mal gusto. Sería lo último que se me ocurra decir como mexicano. Ponte trucha. Ah, eso se escuchaba en canciones. Como ponte linda. No. Con cuidado ponte trucha. Con cuidado, como que te cuides. Ajá, como ponte alerta. Como ponte a las vivas, como... Ah, está bueno ese, ¿no? Ponte trucha. Ponte trucha. A ver esta, esta me encanta. Chamullero o chamullera. Como chorero. ¿Qué es? Como que hablas mucho de This is Pop. No sé. Bueno, sí, boludo. No sé, yo ya hasta me quedaste la primera cosa. ¿Sí es? Es como que, sí, como que hablas de más. Ok. Pero eso es además para, como, ay, qué chamullero este pibe con... Como cuando quieres conquistar, pero ¿qué chamullero? Dices mucho, ok. Chorero es aquí. Chorero? Rablito es muy chamullero. Nada más. Sí. No. Chetos. Híjole, ese sí, no sé. Es Pop. Chetos es una botana. De infidelidad. No. Es muy bueno lo que puedes imaginar de todo. Un cheto es como... ¿Fresa? Fresa. Ok. Tengo paja. Pues cojera. Tengo hueva. Sí. Tengo pereza. O sea, si te dicen una buena paja, ¿qué entiendes? ¿Que es pija hueva o que sí? No, no me dice. No, nadie está hablando. Bueno, no sé. ¿Y fiaca? Fiaca es como que salió mal. Como fiasco. No. No, no tengo ni idea. ¿Qué es fiaca? Fiaca es lo mismo. Tipo, tengo fiaca. Ok. Estoy un poco más educado decir tengo fiaca que decir tengo paja. Mina. Es como chava, ¿no? Sí. Esta. Virome. Virome. ¿Lo usabas todos los días? ¿Yo? Sí. ¿En el colegio lo usabas todos los días? Una pluma. Una pluma. No la usaba todos los días. ¿Cómo creías? Perejil. Lo escucho despectivo. Como que eres un imbécil, así. Sí. Pero es más como un bobo, como que... Pero es un perejil, es que no sirves para nada. Exacto. ¿Pochoclo? ¿Pochoclo? Sí. Como zapatos, ¿no suena? No, no, mamá. ¿Pochoclo? Acá tiene un nombre de animales. No sé, tengo antojo de comer pochoclo. ¿Cualquier animal se puede comer? No, pero no es un animal. Si vamos al cine, compremos pochoclo. Así está. Sí, como Nacho, ¿no? ¿Palomitas? Palomitas. Chones. ¿Chones? Sí. ¿Chones? Como problemas, ¿no? O chones. O sea, si yo te pregunto, ¿de qué color son tus chones? ¿Pantalones? ¿Zapatos? No, porque eso yo lo puedo ver. No tendría que preguntarte. ¿Qué es? ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Pero son tus chones. ¿Qué mierda son los chones? Ah, calzones. Calzones. No te pares de culo. Como no te agrandes, ¿no? Sí. No, me encanta eso. No te pares de culo. Mica, no te pares de culo. Cuando vean a Mica que se le sube, aunque no les contesta sus mensajes, le ponen por favor. Mica, no te pares de culo, por favor. ¿Qué es Tx8? No, tx8. Qué fácil. ¿Qué es Tx8? Tx4 y tx8. Nada. Ok. Cambio de locación. Miren qué guapa. Como que el pelo está un poco desarreglado, pero te ves guapa. Ay, sí, tengo mal el pelo. No, lleva todo el día diciendo que no tiene bien el pelo. Solo por eso lo digo. Es porque está lloviendo, ¿sí por eso? Pues terminaron de imprevisto las clases de español porque ella se va a clases de inglés o iba por otro idioma. Entonces, prestamos suerte. Te dejamos de tarea que investigues que es Tx8. Tú eres una Tx8. ¿Qué es eso? Tú eres una Tx8. Cada fin de semana. Ay, no, es algo malo. ¿Eh? Ya te di cuenta que está algo malo. Chau. ¿Qué? Saludado. Chau, eso no es saludar. Te tienes que saludar. Nos vamos por hoy. Gracias. Es rey vertida. ¿Te rey vertiste? Sí, Mike. Ok. Me encantó. Te ves bien con esta luce. Me parece como el cine, ¿no? Sí. Es una toma de cine. Miren nada más. Ni más ni menos. En Nueva York caminando hacia Times Square. No. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más.